Nuestra aventura principal de Minecraft se basa en conseguir materiales y encontrar el end, para que de esta manera podamos destruir al jefe final, la dragona. Sin embargo, durante esta aventura, podemos enfrentarnos a jefes secundarios, como lo es el guardián anciano, el guarden, o también el Wither. Y es del Wither de quien hablaremos el día de hoy. Todo este video comienza cuando me di cuenta que el Wither, con el pasar del tiempo y de las actualizaciones, ha estado perdiendo su poder. Sobre todo cuando comparamos la vida del Wither con la del guarden, es casi el doble. Hoy en día si te vas a un agujero bajo tierra, con una buena armadura, una buena espada de castigo y un arquito, puedes matar al Wither sin muchas preocupaciones. Bastará con darle unas cuantas mechitas y darle unos cuantos espadazos. ¡Mira qué tan rápido lo estoy matando! Incluso jugadores técnicos han conseguido cajas que matan automáticamente al Wither. Aunque seguramente dirás, Bobby, no estás considerando el Wither de Minecraft Bedrock. Y sí, es verdad, tienes razón. En caso de que no lo supieras, el Wither de Minecraft Bedrock es mucho más poderoso que el de Minecraft Java. El Wither al spawnear en Hava Edition parece un globo inflándose. El Wither de Minecraft Bedrock empieza a dar vueltas como un Saiyajin. En Hava Edition el Wither no se mueve cuando se genera, pero en Minecraft Bedrock ya se empieza a mover cuando recién se está generando. En Hava Edition el Wither solo lanza calaveras explosivas. En Minecraft Bedrock la explosión te puede levantar hacia el cielo. En Hava Edition cuando el Wither llega a su fase de pelea con espada, solo le aparecerá el escudo antiflechas y ya está. El Wither de Minecraft Bedrock cuando se genera su escudo, aparecen un montón de esqueletos Wither. Además es capaz de embestirte, destruyendo todo a su alrededor. El Wither de Hava casi no se mueve y se buguea mucho. El Wither de Minecraft Bedrock es capaz de moverse a una velocidad impresionantemente rápida. Cuando el Wither muere en Hava Edition, no hace ninguna explosión. Cuando matas al Wither en Minecraft Bedrock, éste empieza a colapsar y además genera una enorme explosión al momento de morir. Está claro quién es el ganador. El Wither de Minecraft Bedrock es un auténtico rey, pero te tengo malas noticias. Aquel Wither mamadísimo que todos conocíamos de Minecraft Bedrock ya no es tan poderoso como antes. El Wither de Minecraft Bedrock ha sido nerfeado desde hace unos meses atrás. Pero te estarás preguntando qué cambio le hicieron al Wither para que éste ya no sea la pesadilla que conocíamos antes. Déjame te lo cuento. Verás, lo verdaderamente peligroso del Wither de Minecraft Bedrock no son esos ataques especiales que hemos visto anteriormente. Lo realmente peligroso era el efecto de Wither que te daba este jefe. Si vemos una batalla antigua del Wither, podrás ver que los jugadores de Minecraft Bedrock llevaban consigo un montón de cubetas de leche. Esto se debe a que el efecto Wither de Minecraft Bedrock era exageradamente peligroso. Podía matarte en cuestión de unos cuantos segundos. Esto se debe a que el encantamiento de protección antes no te protegía del Wither. Así que realmente no importaba demasiado la armadura que llevaras, el Wither haría el mismo daño. Pero con la llegada de las últimas actualizaciones, han modificado el efecto del Wither. Observa cómo me coloco el efecto del Wither con un comando. Me hace demasiado daño, medio corazón por segundo, pero al momento de colocarme una protección 4D de netherite, ya no me hace nada. Y eso que estoy en modo difícil. Con todo lo anterior mencionado, se puede decir que el Wither ya no es poderoso ni en Java ni en Bedrock. Y todo esto me dejó pensando, ¿qué pasaría si Minecraft tuviera un verdadero Wither poderoso? Para ello iremos a nuestra máquina del tiempo interdimensional. ¡Hemos llegado! Un universo donde Mojang añadió un Wither muchísimo más peligroso. Y cuando pensamos en un Wither mucho más peligroso, absolutamente todos nos imaginamos la tormenta Wither que pudimos ver en Minecraft modo historia. Criatura que se creó con un bloque de comandos. Sin embargo, en este universo, de ninguna manera Mojang permitiría que jugadores en modo supervivencia pudieran craftear o conseguir el bloque de comandos. Este es un bloque únicamente para el creativo. La única manera de conseguir un bloque de comandos en survival es mediante una máquina que se inventó hace tiempo. Sin embargo, esta máquina funciona mediante bugs. De alguna manera, el equipo de Mojang tendría que pensar en otra idea. Existen algunos mods que proponen una idea para poder generar al Tormenta Wither. Por ejemplo, una de las ideas más comunes es que en nuestro mundo se pueda generar una estructura que sea difícil de encontrar. Y que esta, en su interior, tenga todo lo necesario para poder generar al Tormenta Wither. Pero, una vez más, esta idea de una estructura perdida es completamente imposible. Estamos hablando de la Tormenta Wither, el ser más poderoso que tendría Minecraft. Tendría que ser muchísimo más difícil conseguirlo que un dragón. Y aunque esta estructura se genere con muy baja probabilidad, al final es solo suerte. No tendría sentido que al momento de crear un mundo nuevo, tuviera suerte de spawnear cerca de una de estas estructuras. ¡Estaría exageradamente chetado! Además, conociendo a Mojang, ellos no añadirían una estructura así como así. Es por eso que después de mucho análisis, he llegado a la conclusión que la única manera de que se pudiera generar un Tormenta Wither es utilizando el bloque del huevo de dragón. El huevo de dragón sería el único bloque que se podría conseguir después de matar a la dragona. Además, hoy en día el huevo no tiene ninguna utilidad, solo sirve de decoración. Además, esto añadiría un equilibrio a la Tormenta Wither. La Tormenta Wither, al ser tan poderosa, solo se podría crear una sola vez. Pues recordemos que el huevo de dragón solo se puede conseguir una vez en un mundo survival. Claro, hablamos de un survival que no utiliza bugs. Además, seamos sinceros, el huevo de dragón se parece muchísimo al cuerpo de la Tormenta Wither. ¡Vualá! Ya tenemos el crafteo de la Tormenta Wither. Tendría bastante sentido que se generara de esta manera. Ahora, si el Tormenta Wither se generara con un huevo de dragón, tendría que cambiar su textura. Así que vamos a cambiar el bloque de comandos por un huevo de dragón. Obviamente no es lo mejor, pero para que podamos ver la idea. ¡Listo! Ahora vamos a generarlo. ¡Wow! ¡Ahí tenemos al Wither Tormenta con el huevo de dragón! Una vez que hemos generado al Wither Tormenta, lo primero que pasaría es que este empezaría siendo un Wither común y corriente. Poco a poco absorbería poder, hasta que finalmente hace su primera explosión. Empezaremos a recibir cadaveras de Wither explosivas. Pero una de las claras diferencias de este Wither Tormenta, es que a diferencia del Wither normal que solo empieza a matar a todo lo que se mueve, la Tormenta Wither empezaría a comerse todos los bloques. Mientras vuela y ataca, este absorbería todo nuestro mundo. Posiblemente pienses que esto sería considerado como un desastre natural. Y que al ser como un desastre natural, Mojang no podría añadir esta mecánica. Sin embargo, déjame alegrarte el día, pues Mojang sí sería capaz de añadir esta mecánica de destrucción. Esto es debido a que Mojang ha dicho que no quiere añadir tormentas y desastres naturales al juego, porque esto dañaría las construcciones de Minecraft. Y la filosofía del juego es que el jugador provoque la propia destrucción, no un desastre natural. Sin embargo, la Tormenta Wither, al ser un desastre que nosotros hemos provocado, al momento de nosotros mismos crear su tótem, Mojang sí podría aceptar esto. Así que regresando a la Tormenta Wither, este monstruo, cada vez que pase más tiempo y no lo mates, podría crecer su tamaño debido a los bloques que se come. Por lo que la Tormenta Wither sería la primera criatura de todo el juego en tener una mecánica contra reloj. Mientras más te tardes en matarlo, más peor se pondrá. Notarás como el aspecto de la Tormenta Wither cada vez es más grande y más terrorífico. Y al igual que el Wither de Minecraft Bedrock, el Wither Tormenta tendría diferentes ataques. Uno de sus ataques principales sería que mientras más crece, este tendría un rayo láser más poderoso. Pero este no sería un rayo como el Warden. Este sería un rayo de ablusión. Por lo que tendrías que pensar muy bien cómo matarlo a la distancia. Probablemente la mecánica de defensa sería crear habitaciones de obsidiana, para que de esta manera el Wither no sea capaz de llevarte. Además, las perlas de Ender en este universo serían muchísimo más valiosas. Desde que tenemos el Elytras, ya nadie utiliza las perlas de Ender como método de transporte. Sin embargo, en un universo con una Tormenta Wither, la perla de Ender sería extremadamente importante. Tendrías que llevarte un montón para poder escapar del rayo láser de esta tormenta. También en este universo, absolutamente todas las pociones que existen en este juego serían mucho más valiosas. Seamos sinceros, casi nadie utiliza pociones en contra del Wither y del dragón. Sí, tal vez algunas de curación se utilizan. Pero con la Tormenta Wither estamos hablando de lo más poderoso que existiría. Todo tipo de poción sería perfectamente bienvenida. Otra cosa que podría pasar es que mientras más grande se haga, podríamos llegar a montar la Tormenta Wither. Ok, posiblemente pienses que esto no tiene sentido. Pero una mecánica que sería brutal, es que cuando nos absorba su rayo, podríamos llegar a estar encima. Y de esta manera hacerle daño. Como lo que sucede en la mecánica del boss final, Shadow of Colossus, que el jugador principal puede montarse encima del jefe. Probablemente pensarías que Mojang no podría programar algo así. Pero la realidad es que Mojang ya tiene esta tecnología. Y esto lo podemos ver en el Shulker. Cuando yo me monto en el Shulker, puedes ver como este me puede subir y bajar. A diferencia de otros mobs de Minecraft, que obviamente no podemos estar encima de ellos, el Shulker es distinto. Pues se comporta como si fuera un bloque sólido. Así que no descarto la idea de que Mojang sí podría hacer esto con la Tormenta Wither. Otra cosa es que la Tormenta Wither no solo sería destrucción. Los jugadores técnicos verían la manera de cómo aprovechar este moff en su survival. Por ejemplo, habrás visto como los jugadores técnicos hacen enormes hoyos y quitan un montón de chunks para sus granjas. ¿Te imaginas que ahora el encargado de quitar todos estos bloques sea la Tormenta Wither? Sin dudas la comunidad haría cosas muy locas con este boss. Pero la implementación de la Tormenta Wither causaría un gran problema. Este sería tan increíblemente devastador y tan difícil y épico de matar que literalmente el dragón de Lens se vería totalmente opacado y para aquellos nostálgicos y veteranos de Minecraft sería algo triste que el dragón ya sea algo olvidable. Pero la reflexión final que quiero dar es que si Mojang realmente quisiera podría perfectamente añadir este jefe. Como una especie de jefe secreto utilizando el huevo de dragón. Además haría que Minecraft Story Mode sea más memorable. Algunos acordarán cómo este juego lo olvidaron demasiado rápido y además fue un fracaso en ventas. Literalmente lo más importante de todo Minecraft Story Mode fue ese Wither. Y tal y como el calamar brillante vino de Minecraft Earth el juego fracaso de Minecraft o como los Aleys realmente estaban inspirados fuertemente en Minecraft Legends el próximo juego creo firmemente que Minecraft Story Mode debería ser recordado añadiendo algo a nuestro juego Vanilla. La Tormenta Wither sería perfecto para poder recordar este juego ya olvidado. Pero dime aquí abajo en los comentarios ¿A ti te gustaría que lo añadieran como un jefe secreto? A la izquierda tienes la lista de reproducción de ¿Qué pasaría así? Seguramente hay episodios que no has visto y a la derecha tienes un video sugerido por el algoritmo de YouTube.